¿Para qué sirve la marina de guerra del Perú? Se acaban de contaminar 18.000 metros cuadrados de mar peruano por un derrame de petróleo que se pudo evitar. Y no se evitó, porque la marina jamás emitió una alerta de tsunami. ¿Por qué? Porque argumentaban que no había tsunami, que era simplemente un oleaje anómalo. ¿Pero qué importaba el término? ¿Qué importaba? Chile emitió una alerta de tsunami. Ecuador emitió una alerta de tsunami. Nuestros vecinos, que se iba a abrir el mar llegando a Perú. Estados Unidos, Japón emitió una alerta de tsunami. Todos los países de la costa pacífico. Fuimos el único país del mundo con víctimas mortales. Dos. A causa de la erupción de un volcán subacuático ubicado a miles de kilómetros de la costa. Hubo muchas pérdidas materiales. También hubo negocios que se echaron a perder en el Chaco porque no sabían nada y de pronto todo se inundó. Y ahora esta situación en Ventanilla. La empresa estaba descargando crudo, no sabían nada y de pronto vino el oleaje anómalo y se jodió todo. Se contaminó el mar con petróleo. Se contaminaron las playas. Se murieron muchas especies marinas. Hay aves negras por el petróleo. Y nadie dice nada. La prensa no dice nada. ¿Por qué? Porque fue en Ventanilla, en Pachacútec. Y la empresa está limpiando con dos recogedores igualitos a los que uso para limpiar mi casa. Y parece que para la prensa no está en el radar. Entonces yo me pregunto, ¿para qué sirve la Marina de Guerra del Perú? Aparte de para darle gollerías a montesinos y permitirle orquestar una candidatura presidencial desde la cárcel. Aparte de para orquestar golpes de estado con los almirantes retirados. Si ni siquiera pueden patrullar los ríos de la Amazonía en donde se practica la minería ilegal. Que destruye nuestros bosques. Si ni siquiera pueden patrullar el mar. Y controlar a las embarcaciones que practican pesca de arrastre. Y que arrasan con todas nuestras especies marinas. ¿Para qué sirve? Si ni siquiera pueden emitir una alerta de tsunami. ¡Ah! Ojo, ahora emitieron una alerta. Cuando ya se acabó todo. Cuando ya la gente está en la playa, en el resto del mundo y los puertos se abrieron. Aquí la Marina se pronuncia y recomienda cerrar por una semana. Por la hue... En verdad por la... Entonces yo me pregunto, ¿para qué sirve la Marina de Guerra del Perú?